Es absolutamente irrelevante. Entonces, ¿qué hace uno? Tiene que vivir en el mundo, aunque las cosas no le agraden, pero hay que buscar hacerlas agradables. No es tan difícil al final. Ahora, de repente se producen conflictos. Yo soy bueno para tomarle el pelo a la gente, además. Pero lo terrible es cuando no se dan cuenta. Entonces, la ironía no funciona. Así es que son los tropezones de la existencia. Para mí el hombre, con sus propios medios, vive esta vida. Y donde llegue lo que haga es fruto de sus capacidades. Nada más. No hay otras cosas. Entonces, en esta tragedia que es la vida, o maravilla, depende de cómo lo mires, tú tienes que batirte con tus uñas. Y cuando tienes a alguien que piensa como tú, cultiva a uno. Este amigo, digo yo que me vende el libro, también es profundamente incrédulo.